Ya, aquí está Michelle, la locura, Adolfo Camelo y el ching Cómo se creció el niño de aquella mujer, cómo la ven sufriendo, cómo sufre por él Se dejando el muchacho, sólo lo puede ver, metiendo esa cosa que el mal le puede hacer Ya, a la iglesia no va, que bien no tiene nada, tiene un revólver marro listo para atracar Cómo llora mamá, se lo pueden matar, su niño está dañado y nada puede hacer ya Cómo llora mamá, se lo pueden matar, su niño está dañado y nada puede hacer ya Y cómo se lo gozan Harold, Justin, Walter y José, cómo dice que, que, que Revente, perdido, perdido, así le decía mamá, mi hijo ya está perdido Revente, perdido, perdido, así decía mamá, mi hijo es un bandido Y los patrulleros de nueva, el melende y angulo, dice Michelle, dice Sipa ¡Malo salió el pedao, esta maquia bellao! ¡Malo salió el pedao, esta maquia bellao! Maca, 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 maca ¡Malo salió el pedao, esta maquia bellao! Maca, 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 maca Malo, está el pedao, esta maquia bellao Malo, está el pedao, esta maquia bellao Maca, 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 perdo, ahí le va, echa bala para ir Pila, 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 dice rebelde, perdido, perdido Así le decía mamá, mi hijo ya es un bandido, rebelde, perdido, perdido Así decía mamá, ya mi hijo es un bandido Malo salió el pelado, esta maquia bellao Maca, 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 maca Malo está el pelado, esta maquia bellao Malo está el pelado, esta maquia bellao Maca, 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 maca Pero ahí le va, echa pa' la palca Rebelde, rebelde, perdido, perdido Así decía mamá y amigo, es un bandido